Pues sí, yo me llamo Willy. ¿Y tú? Filiberto, soy un gusano de la fruta. Tu amiga parece simpática, ¿eh? Oh, Maya es una de mis mejores amigas. Siempre me echa una mano cuando lo necesito. Hacemos un montón de cosas juntos. ¡Qué suerte tienes! Yo siempre estoy tan solo en mi manzana. Chicos, lo siento mucho. Todas las manzanas de la zona están ocupadas. Oh, ¿y qué va a ser de mí? Los dos tenéis que ayudarme. ¿No íbamos a ayudar a Ben a organizar su fiesta? Sí, pero primero tenemos que ayudar a nuestro nuevo amigo. Ha sido estupendo. Sígueme. Quiero presentarte a un colega. ¡Yujú! ¿Max? ¿Hay alguien en casa? ¡Hola, Maya! Max, te presento a Filiberto. Le hemos roto la casa sin querer. ¿Podrías compartir algún túnel con él? ¡Por supuesto! Aquí hay mucho espacio para dos. ¡Qué grande es esto! ¿A qué me perdería? Y no hay nada para comer. Es mejor una fruta. ¿Una fruta? Conozco el sitio indicado, pero tenemos que darnos prisa. Ben nos está esperando. Es aquí. Podrás hacer muchos agujeros y comer todo lo que quieras. Es magnífico, ¿verdad? Bueno, no está mal, pero no me gustan las peras. Me sientan mal. Además, es demasiado pequeña como casa. ¿No se os ocurre nada más? Ah, vamos. ¡Qué gusanito más quisquilloso! Ahora resulta que quiere algo más lujoso. Bueno, no olvides que le hemos dejado sin casa. ¡Espera! Creo que ya sé a dónde llevarle. ¿Hay alguien ahí? Nadie. ¿Quiere hacer los honores el señor? Ah, sí. Sí. ¡Misión cumplida! ¡Y... ¡Zumbida! Sí, no está nada mal, pero... ¡Oh! ¿Qué ruido es ese? ¿Qué ruido? Un zumbido. ¡Eso! Aquí hay demasiado ruido y demasiado tráfico. Creo que no podría pegar ojo. No me lo puedo creer. Filiberto, esta manzana es estupenda, jugosa y lo más importante, está libre. Es justo lo que estabas buscando. De acuerdo, ya lo he entendido. Si no queréis ayudarme, solo tenéis que decirlo. ¿Qué? ¡Oh! Te hemos llevado a un montón de sitios. Si no hubierais destruido mi casa con vuestros jueguecitos... ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Quejas, quejas, quejas! ¡Nunca estará contento! Cuando no pone una pega, pone otra. Bueno, me voy a buscar a Ben. No olvides que nos está esperando para ir a preparar la fiesta. Quédate un rato más, Willy, por favor. Está bien, pero no vamos a conseguir nada. Escucha, Filiberto. Seguiremos buscando, ¿vale? Pero vamos a tardar un ratito. Estoy muy cansado. Tengo que descansar. Dejadme en el suelo, por favor. ¿Quién se ha creído que es el gusano este? ¿La abeja reina? ¡Más rápido, más rápido, amigo mío! ¡Ay! ¡Yo también me muero de hambre! ¡Eo! ¡Filiberto! Mira, he encontrado tus semillas de manzana preferidas. Pues ya era hora, chica. ¡Ya me he cansado! Ahora sí que se ha pasado de la raya. Voy a buscar a Ben. Al menos él sí que necesita ayuda de verdad. Maya, ¿puedes ir a buscarme más semillas? Es que ya se me han acabado. ¿Qué? ¿Ya te has comido todas las semillas? Por supuesto. Deberías haberme traído más. Tengo hambre. Willy tiene razón, Filiberto. Te has pasado de la raya. Lo siento, pero tendrás que buscarte la vida solito. Voy a buscar a mis amigos. ¡No! ¡Espera, Maya! ¡Espera! No me dejes aquí, por favor. Maya, quédate conmigo. ¡Quiero acompañarte, Maya! ¡Pobre Filiberto! No puedo dejarlo así tan solo. ¡Oh, no! Filiberto, ¿te encuentras bien? ¿Qué tienes ahí, Filiberto? ¿Eso? No lo sé. Es raro, pero... Puedes decirme todo lo que quieras. Soy tu amiga. La danza de las abejas es divertida, ¿eh? Puede que para ti, pero a mí me sale fatal. Es que no doy ni una. ¡Jopé, no estoy hecha para el baile! ¡Ah, venga ya! Yo parezco un escarabajo pelotero. Sí, pero al menos sigues los pasos sin equivocarte. Y todos se están riendo de mí. ¿Por qué no me sale igual que a los demás? ¡Ah! A lo mejor es porque ya no vives en la colmena con nosotros. ¡Ah! ¿Por qué no puedo hacerlo igual que todos? ¡Eh! ¿A dónde vas, Maya? ¡La clase no ha terminado! No lo sé. Ahora tengo que pensar. La colmena necesita que todas las abejas salgan a buscar polen. Es un asunto de prioridad máxima. Os necesitamos a todos. Voy a requisar este tocón para utilizarlo como base de operaciones. Muy bien. ¿Lo habéis oído? Tenemos que salir todos en busca de polen. Ya continuaremos con la lección más tarde. ¡Eh! ¿Pero ahora no tocaba la cata de polen? ¿Por qué soy distinta a las demás abejas? A lo mejor Willy tiene razón. A lo mejor... Por eso soy incapaz de bailar como ellos. ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola, Maya! ¿Qué tal todo? ¡Vaya! ¡Qué cara de pocos amigos! ¿Te ocurre algo, Maya? Soy la única abeja de la clase de Cassandra que no se sabe la danza de las abejas y... Me siento excluida. A lo mejor no tengo talento. Si lo que quieres es bailar, podemos enseñarte un baile. ¡Observa! ¡Qué gracioso! ¡Vosotros aún tenéis menos talento que yo! Pues ya lo ves. No tienes que preocuparte de nada. Pero la danza de las abejas no se baila solo por diversión. Se trata de un baile muy serio y muy importante para nosotras. ¿Por qué no nos lo enseñas? A lo mejor podría darte algún consejo. Está bien. Bueno, lo primero es correr hacia adelante. Y luego... ¡No, no, no! Hay que zumbar y menearse. Y luego... ¡Girar a la izquierda! ¡No, no, no! A la derecha. ¡Eso es! Y luego tengo que volver en dirección contraria. ¡Oh! ¿Lo veis? ¡Soy un desastre! ¡No es verdad! Solo tenemos que añadirle algunos retoques. Ya verás. Mi primer consejo es que sonrías. Bailar es muy divertido. No es ninguna tarea. ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¿Así? Pero, si esta es la danza del tumbido. ¿Quién te ha enseñado los pasos? ¿Cómo que quién? Acabas de enseñárnoslo tú. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Mirad, ya sé bailar! ¡Yu! Yo también me siento como una abeja. ¡Vaya! Es impresionante. ¡Bravo! ¡Bravo, Maya! ¡Es increíble! ¡Cómo has mejorado tanto y tan rápido! ¡Flint me ha enseñado que divertirme es una buena forma de aprender la danza de las abejas! ¡Este es el secreto! ¡La danza de las abejas es estupenda! Todavía no sabemos para qué sirve, pero nos encanta. Te enseño dónde están las flores. ¡Oh! ¡Maya! ¡Tienes que acompañarme! ¡Tenemos que ir a buscar polen! Quieren que todas las abejas ayudemos en la recolección de hoy. ¡Gracias por el consejo, Flint! ¡Flint! ¡De nada, Maya! ¡Buena suerte con la cosecha! ¡Hala! En esta flor no queda ni un grano de polen. En esta tampoco queda. Y si lo intentamos por ahí. Parece que aquí ya lo han recogido todo. ¿A dónde vamos ahora? ¿Notas lo fresquito que se está aquí? ¡Qué raro! ¿De dónde saldrá este frío? Da la sensación de que sale de ahí abajo. ¡Ahí va! ¡Qué bien se está aquí! ¡Ahí va! ¡Es precioso! Creo que me voy a quedar aquí todo el día. Willy, todas las flores están llenas de polen. El polen de todas estas flores podría salvar la recolección del día. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Rápido, tenemos que avisar a la jefa de obreras! Y ahora ya sé cómo hay que hacerlo. Decidme, ¿qué tal va la búsqueda? Espero que tengáis buenas noticias para la colmena. Por desgracia, no, majestad. Me temo que ya no queda un solo grano de polen en todo el prado. ¡Gracias! A ver las flores están llenas de las flores. ¡Esto va la búsqueda ! aron